¡Hueva! 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 ¡Hueva contento con los maestras del carajo! ¡Hueva! 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 Las zapas están en el suelo, se me han ensuciado suena Ahora me pide mi negra que las lave con jabón de bola y mi vida Ay, dame las zapas mi amor, pasa pa' la chicha mi vida Ay, dame las zapas mi cielo, pasa pa' la chicha mi amor No es nada que la burla pa' te, sino la baila que ella, compañero, anda Ay, ay, dame la mano En Malambo me gusta una muchacha que tiene la joyera rota, esa misma, esa es Mi negra tiene la chicha, ella anda para un ratón Me bautizo de María, no tiene plata pa' comprar roja y mi vida Ay, dame las zapas mi negra, ay, dame las zapas mi amor Ay, dame las zapas mi vida, pasa pa' la chicha mi amor Mayor Rincón, te pego el cantador de Barranquilla, carajo Ay, mamá Allá llamo la bucada con Azucena Con el capitán Molina Con Nando Barrio Con Fruco Y Sandro Mesa Paño Galán Con Melódico Ladillo Y aquí tenemos las zapas Pa' Catedillata de Barranquilla ¡Ada! La Olímpica Reba Piqué Y Univertad con Cuyo Sabado Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mí Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que me diera un recuerdo para amarme así Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Aunque sé que ya te quiero solo al verte aquí Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mí Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! 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 Antes del amanecer yo la vi en la serranía Cargaba un pañuelo blanco que bonito le lucía Antes del amanecer yo la vi en la serranía Cargaba un pañuelo blanco que bonito le lucía Y yo me enamoré de su gran hermosura Y desde que la vida quise con locura Y yo me enamoré de su gran hermosura Y desde que la vida quise con locura Pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna Y vas velando tu gran escena, tu grande nostalgia es una poruna Pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna Y vas velando tu gran escena, tu grande nostalgia es una poruna Ataca Luis Felipe ¡Gracias! 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 Pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna Y vas velando tu gran escena, tu grande nostalgia es una poruna Pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna Y va esperando tu grande espera, tu grande notalla se va por una Pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna Como quieren que yo dé amor, si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Y tus padres dicen que no valgo nada A veces piensan que soy vagabundo Una oración rezando estoy, escúcheme En mi canción pidiendo estoy, escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo ¡Gracias! ¡Gracias! Como quieren que yo dé amor, si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Y tus padres dicen que no valgo nada A veces piensan que soy vagabundo Una oración rezando estoy, escúcheme En mi canción, en mi canción pidiendo estoy, escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo ¡A los sonideros de México! ¡A los sonideros de México! ¡A los sonideros de México! La Virgen milagrosa también está contigo Yo soy el que te cuida, mi capullito blanco La Virgen milagrosa también está contigo Tu aroma delicioso lo cubre con su manto Clavelito, clavelito, campullo de rosa blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Jardín en flor Yo soy el jardinero que te pasa cuidando Y me la paso alegre, de tarde yo te canto Llega enero y febrero, los meses de verano Y soy el que te riega mi clavelito blanco Clavelito, clavelito, campullo de rosa blanca Cariñito, cariñito, tu jardinero te canta Y te lo juro La novia de Giliber Vamos pa' allá, no compadre Eso La novia de Giliber Bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Le apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando chequeque mi suegra me tenía el ojo clavao Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia pa' que me oyera mi suegra Le grita no aprietes tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abiertos porque así es más refinado Ahora viene lo bueno compadre Seguido es que mi suegra comentaba con la gente Ay que yerno tengo yo tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja bruta si me vieras cuando bailo arrinconao Pero para complacerla y seguirle la corriente Le piqué un ojo a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento y hacer todo bien hechito Bailando siempre bailando, cantaba yo este versito Bailemos abiertos, que es más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero zampao Me gasto de villa, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene chequeao Esta suegra está buena, comandado Maradona ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Para mi gente en el Pacífico 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 No son las olas cuando llegan a la pro No son las olas cuando llegan a la pro Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios si te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios si te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Olvidarás la pena, tendrás mucha alegría Pero al final todito será una fantasía Al fondo de la copa verás la imagen bella Recuerda mi cariño Que me sirvan otra copa Quiero yo lograr mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que me sirvan otra copa Quiero yo lograr mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que si son penas de amores De toditas son las peores Juega Juega ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que me estirpan otra copa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Como vendaba el furioso, que azotó todo su paso Así dejaste mi alma, convertida en mil pedazos Todavía lloro en tu alegre, en otro brazo Y de noche, todavía lloro en tu alegre, en otro brazo ¡Suscríbete! Dicen que el amor no vale, si no trae mucha tormenta Tú trajiste tempestad Tú trajiste tempestades, que turbó hasta mi paciencia Dicen que el amor no vale, si no trae mucha tormenta Tú trajiste tempestades, que turbó hasta mi paciencia Y de noche, todavía lloro en tu alegre, en otro brazo Y de noche, todavía lloro en tu alegre, en otro brazo Y de noche, todavía lloro en tu alegre, en otro brazo Y de noche, todavía lloro en tu alegre, en otro brazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me casé con una viuda que tenía una hija Pero mi mamá murió, mi papá viudo quedó Se enamoró de mi jastra, mejor dicho de mi hija Y a los poquiticos días él con ella se casó ¿Cómo? Mi jastra tuvo un hijo que era hermano y nieto mío Por ser hijo de mi hija e hijo de mi papá Mi mujer es hoy mi abuela, por ser madre de mi madre Esto es un tremendo lío, desenredes y escapas ¿Y cuántos hay mijo? Dos o tres como un buen pobre mijo Mi padre ahora es mi yerno y mi hija es mi madre Por ser la esposa y mi padre de madre mía quedó Con mi mujer tuve un hijo que es cuñado de mi padre Y al mismo tiempo es mi tío, esto ya se me enredó Hijo de los diablos mijo Mi hijastra tuvo un hijo que era hermano y nieto mío Por ser hijo de mi hija e hijo de mi papá Mi mujer es hoy mi abuela, por ser madre de mi madre Esto es un tremendo lío, desenredes y escapas Pues entonces yo soy un hijo ¿Por quién seré yo hombre? ¡Opa! Y Amparo se llevó a Manuel Para el prado de San Antonio, mi hijo ¡Ajá! De mi mujer soy marido Y a la vez también soy nieto Por ser hijo de mi hija Casada con mi papá Yo no sé ni quién soy yo Ni yo mismo lo comprendo Desenréndelo ustedes O el que se sienta capaz Mi hijastra tuvo un hijo Hermano y nieto mío Por ser hijo de mi hija E hijo de mi papá ¡E ave María mi hijo! Mi mujer es hoy mi abuela Por ser madre de mi madre Esto es un tremendo lío Desenredes y escapas Sobre la arena mojada Bajo el viejo muelle Y la besé con otra pasión Fue aquel un amor perdido Perdido en la playa Perdido en la bruma del mar Viejo muelle en mi puerto Triste placadero De pasiones náufragas del mar Sé que cerca de tus pilotas Aún están anclados Los recuerdos de aquel amor El amor perdido en la bruma del mar Aún está en la bruma del mar La bruma del mar Escapas La bruma del mar Sobre la arena mojada y bajo el viejo muelle La besé con otra pasión Porque era un amor perdido, perdido en la playa Perdido en la bruma del mar Dejo muelle de mi puerto, trichatracadero De pasiones náufragas del mar Sé que sé que tus pilotos aún están anclados Los recuerdos de aquel amor Perdido en la playa morena Perdido en la bruma del mar Recordando tu cariñito Recordando tu corazón Perdido en la playa morena Perdido en la bruma del mar Si tú vuelves mi cariñito Yo te doy mi corazoncito Jumbia colombiana Para el mundo entero Jumbia Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi nena serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbia más Es el día de tu trato Ahí cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Me perdona los vestidos Y por muestra al garabía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un lagocho Que maten cuatro gallinas Amaneciendo Amaneciendo Jumbia Movereciendo Ameciendo accomplished Ameciendo Mule Ameco Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerme a mi nena serinata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerte en la puerta una gufiamba Hoy es día de sus actos, ahí cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos, si formo esta algarabía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un sacoño, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo No sé qué es lo que duele sin sentir Pero tengo que dar una vez Sentir, senturial de la noche me volví Mírame aquí, si te da a mí Ay, uy, no dormí, uy, ay, uy, no dormí Uy, ay, uy, 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 no, uy, no dormí ¡A la patita! ¡Y la pelotita mía! ¡Ay, el alma! ¡El alma! Y me atormentará otra vez ¡Ay, la ventana de madrugada caer, desvanecer! ¡Voy aguantándose con él! ¡La máquina a la bella! ¡Muy aguantándose con él! ¡La ventana de madrugada! ¡La ventana de madrugada caer, desvanecer! Si anoche la vas a hacer, igual que ayer, espera, espera Si nada más vamos a hacer, emoción a él Se murió de la noche, de la noche, de la noche, sin liberar a la nada Se murió de la noche, de la noche ¡Como lo goza a la redanza! ¡Oh, el alma! ¡El alma! Y me atormentará otra vez ¡Oh, la ventana de él, la ciudad va a caer, me atornece Se murió de la noche, se murió de la noche, se murió de la noche, se murió de la noche Si nada más vamos a hacer, se murió de la noche, se murió de la noche, se murió de la noche Se murió de la noche, se murió de la noche ¡Oh, la ventana de él, la noche! ¡Oh, la ventana de él, la noche! ¡Oh, la ventana de él, la noche! Se murió de la noche, se murió de la noche, se murió de la noche Sí, mamá. Un guanajo y el relleno, eso queda de tu parte. Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena. Complementando al guanajo, con platanito tospone, avellanas y turrones, y yuca con mojo de ajo. Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena. Como el regalo pascual, a tiempo pudo llegar, este año el lechoncito no falta en ningún hogar. Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena. Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena Qué buena es la noche buena Qué noche de más orgía Para gozar este día A gozar, a gozar, a gozar A gozar, a gozar, a gozar Oiga a mi familia, como es que todo el racismo Adiós muchachos compañeros A pa' allá ché, a pa' allá ché Pero terrible es la noche que no hay ché Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena Vino con sabor de uva, bastante sidra de España Dulce melado de caña y buñuelos de mi Cuba Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena Abraña mi arroz lechuga, frijoles tabaco habano Y el sabroso ron cubano, que es orgullo de mi Cuba Qué buena es la noche buena, qué buena es la noche buena ¡Qué buena es la noche buena! ¡Qué buena es la noche buena! Cuando llega el carnaval se acaban todas las penas y yo me voy a bailar solito con mi morena Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas que siempre me he de acordar de mi tierra panameña Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar Mi sombrero y mi tambor y mi linda guayabera son las cosas que yo tengo pa' gozar la vida entera Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar Mamita, te amaré siempre, siempre ¡Sabor! Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Tomar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo y te lo daré Me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabor a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre La luna y las estrellas Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Se despidió con un beso Y se marchó de madrugada Descarada Descarada Uno más que pasó por tu corazón Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Son Tu amor traicionero fue Ingrata Uno más que jugó con mi corazón Son Mi amor verdadero fue Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Son Tu amor traicionero fue Y a pesar de todo Siempre Siempre Tú pasa en un palacio de microbios trabajando y lo va identificando el doctor Manuel Ignacio es amigo de los buenos, yo lo puedo asegurar, nosotros nos conocemos y le gusta cumbia enviar, al doctor le gusta la cumbia buena, que baile Manuel Ignacio, que siga la fiesta con esta cumbia, que baile Manuel Ignacio, al doctor le gusta la cumbia buena, que baile Manuel Ignacio, que siga la fiesta con esta cumbia, que baile Manuel Ignacio se la pasa en un palacio de microbios trabajando y lo va identificando el doctor Manuel Ignacio es amigo de los buenos, yo lo puedo asegurar, nosotros nos conocemos y le gusta cumbia así mami Al doctor le gusta la cumbia buena Que bailema duele Ignacio Que siga la fiesta con esta cumbia Que bailema duele Ignacio Al doctor le gusta la cumbia buena Que bailema duele Ignacio Que siga la fiesta con esta cumbia Que bailema duele Ignacio María Teresa tiene canal de cumbanchar Cuando suena la orquesta comienza a rebolar María Teresa tiene canal de cumbanchar Cuando suena la orquesta comienza a rebolar Con el negrito Vicente Que la sabe manejar Con el compadre Clemente Que se estil hace sudar Con el negrito Mendoza Que ciclón pa' guarachar Con don Virginio el Pecoso Que coloso pa' rumbear María Teresa baila Merengue a pambichao También baila guarachao También baila guarachao Pandango y currulao María Teresa baila Merengue a pambichao También baila guarachao Pandango y currulao Con el negrito Vicente Que la sabe manejar Con el compadre Clemente Que se estil hace sudar Con el negrito Mendoza Que ciclón pa' guarachar Con don Virginio el Pecoso Que coloso pa' rumbear Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve un cengue En medio del salón Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve un cengue En medio del salón Con el negrito Vicente Que la sabe manejar Con el compadre Clemente Que se estil hace sudar Con el negrito Mendoza Que ciclón pa' guarachar Con don Virginio el Pecoso Que coloso pa' rumbear